¡Sí! ¡Cuidado de mí! A ver qué dice Donald Trump Porque somos los tocados, siempre los buscaré Porque amamos ilegales y no hablamos en inglés La mira cerca sacamos y nosotros a volver Unos que están por Laedo, por México y San Luis Por Tijuana y Ciudad Juárez y por Nogales también Corremos ahí viernes cuando centramos a Laedo El problema de nosotros fácil se puede arreglar Que nos den ahora distinta para poder inmigrar En cuanto nos den la mica la mandamos a volar Si se acabara el mojado, ¿de quién podrán depender? Tienes que estarán tomate en su galer de tabel El limón o alentón, todos se echan a perder Que en los salones de baile, todos los van a hacer Pues si se acaban mojados, todos van a fracasar Y a las que vienen devuelven, ¿quién las irá a consolar? El problema de nosotros fácil se puede arreglar Que nos den ahora gringuita para poder inmigrar En cuanto nos den la mica la mandamos a volar ¡Sale!